¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y este vídeo, amigos y amigas, va simplemente destinado para aquellas personas que sean unas inútiles como yo Me pongo el primero Por el hecho de que si no sabes mandar un ticket o no sabes mandar un reporte a Ubisoft Por cualquier problema que te haya pasado Este vídeo, amigos y amigas, te va a ayudar para, en este caso, solucionar O intentar solucionar, o por lo menos mandar tu ticket Mandar tu error, o bueno, en este caso, para que te puedan dar una solución A lo que te haya pasado en tu cuenta de Ubisoft Ya no solo con Rainbow Six, sino solo con todos los juegos Digo esto porque yo, amigos y amigas, no sabía hacerlo Lo he tenido que buscar por Google y siempre lo he dicho De verdad, si sea algo y no está en Internet, ¿por qué no? Vamos, en este caso, a enseñarlo en el día de hoy Lo único que tenéis que hacer, esto dentro de Ubisoft Connect Os metéis a vuestro perfil, este vídeo va a ser muy rápido, ¿vale? Os metéis a vuestro perfil y le dais a preguntas frecuentes barra ayuda, ¿vale? Os llevará a esta página, la cual os tendréis que registrar, ¿vale? Os registráis, una vez inicie sesión con vuestra cuenta y demás Aquí ponéis lo que os haya pasado, ¿vale? En este caso, a mí, como ya sabéis, en el vídeo que ya habéis tenido en el canal Me han baneado permanentemente de Rainbow Six Entonces, aquí lo que ponemos, en este caso te dice Escribe tu pregunta o palabra clave Baneado, baneado permanentemente de Rainbow Six ¿Vale? Perfecto, pones tu problema Y en este caso le das recursos de ayuda de juego, etcétera, etcétera Bueno, le das aquí, perfecto, maravilloso Y en el momento que le das, pues eso, a buscar lo que te ha pasado Lo que tenéis que hacer es, como este problema no va a estar ¿Vale? Porque el tema de que te hayan baneado una cuenta permanentemente Pues, bueno, aquí te proporcionan, en este caso Diferentes tipos de ayudas A lo mejor más frecuentes No algo tan grave como me ha pasado a mí Pues aquí te aportan cosas que ya han pasado anteriormente Las cuales, pues en este caso, puedes echar un vistazo ¿Vale? Y si ahí está tu problema, pues ahí le das a más información Tal, te hacen una breve descripción de todo Una breve guía Y como digo, en este caso, pues te enseñan a cómo hacerlo La cosa es, aquí, bajas abajo del todo ¿Vale? Bajas abajo del todo Y le das, en este caso, te preguntan No encuentras lo que buscas Habla con un agente Ubisoft o envíanos un mensaje ¿Vale? Le das a contacta con nosotros ¿Vale? Se te va a abrir otra página, por así decirlo Aquí lo tenemos ¿Vale? No puedes hacer a tu cuenta Ubisoft Lo que sea, ¿no? Vale, perfecto Perdón, aquí lo tenemos ¿Vale? Maravilloso Aquí lo que tenéis que hacer Pues es eso Poner, por favor, cuéntanos tu incidencia Requieren todos los campos Bueno, pues en este caso pones tu plataforma En este caso mis problemas en PC Luego, el juego Rainbow Six ¿Vale? Ponemos Rainbow Six Maravilloso Esto puede pasar, como digo, con... Lo podéis hacer con todos los juegos sin ningún problema Rainbow Six sigue Aquí lo tenemos Categoría Ponemos información y solución de errores ¿Vale? En mi caso Para vosotros puede ser a lo mejor Otra cosa ¿Vale? Y en este caso selecciona el tipo de incidencia Bueno, pues tienes que poner todo ¿Vale? La que más se acerca a tu problema Bueno, pues aquí lo que ponemos es Información general, mecánica del juego No, esto, perdón No era aquí ¿Cómo se dice? Denuncias... Vale Sí, en este caso Para mí Denuncias y sanciones a jugadores Y aquí, pues ponemos en este caso Recurrir Una restricción ¿Vale? Perfecto Vale Aquí nos ponemos Quizás ya has resuelto tu incidencia Te ponen más dudas A lo mejor más específicas Cosa que de momento Pues todavía Para mí En este caso Para mi error Pues no nos resuelve Así que aquí Pues le explicamos Absolutamente todo ¿Qué ponemos? Oye, mira Tal, no sé qué Me han baneado Me han baneado Tal día No sé qué No sé cuántos Poneis vuestro ID Do play Poneis vuestro correo electrónico De esa cuenta ¿Vale? Le explicáis un poco Qué os ha pasado También podéis añadir archivos Imágenes Vídeos Etcétera Etcétera Y le dais A enviar caso El momento Que le deis a enviar caso Os llegará Un correo electrónico Donde en este caso El correo electrónico Que, bueno Hayáis iniciado sesión En vuestra cuenta Y os llegará Un correo electrónico Confirmando Que les ha llegado El mensaje ¿Vale? Ya está Es tan simple como eso ¿Vale? Ya mandas tu ticket Ellos se encargarán De recibirlo Cosa que ya te confirman En el correo electrónico Y que en un futuro Pues te respondrá No se sabe Cuando Le dais a vuestro perfil Le dais a Pregunta frecuente Pregunta frecuentes Y a Barra ayudas Poneis vuestra pregunta ¿Vale? El problema que os haya pasado En este caso Me han baneado Baneado De Rainbow Six ¿Vale? Perfecto Pones tu pregunta Te salen aquí cosas Oye Que no sale Absolutamente nada De lo que te ha pasado a ti Bueno En este caso Le das a contacta Con nosotros Pones en este caso Tu pregunta Rellenas todo esto Como antes Y ya está Le envías el ticket Le envías todo Y ellos ya te responderán Pues cuando ellas Cuando ellos Les salga de los cojones Hablando claro ¿Vale? Así que esto es un vídeo muy cortito Un vídeo simplemente Para aclaraos Pues bueno Esta duda Que alguna gente Pues no sabrá Oye Pablo No sé mandar un ticket Me da Me da cosa Preguntárselo a mi primo Que seguro que lo sabe Y me da cosa Porque no No sé A lo mejor piensa que soy un becil Bueno pues aquí tienes el vídeo ¿Vale? De como en este caso Mandar un ticket Al soporte de Ubisoft Más de lo posible Será realmente Con todas las plataformas Pero Lo que nos interesa Es esto ¿Vale? Así que nada Espero que os haya ayudado el vídeo Pasárselo a todo el mundo Obviamente que tampoco sepa hacerlo O que creéis que no sepa hacerlo Para que aprenda Y ya está Siempre es así ¿Vale? Así que un like Una subvención Se agradece Amigos y amigas Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Adiós